Si hace unos meses reconocía que su secreto de belleza era la dieta del borracho en la que Lady Gaga confirmó que bebía whisky mientras trabajaba y que además escribía sus canciones fumando marihuana, ahora ese nuevo método de belleza tiene los días contados. El exceso de whisky se reemplazará por buena comida en su próxima gira gracias a la vigilancia de su madre. Cintia Germanota. Según ha confirmado la revista Contact Music, Lady Gaga tendrá una vigilante especial durante su próxima gira. Al parecer su madre acompañará a la cantante para que reduzca su consumo de alcohol cuando esté lejos de casa. La decisión de Germanota ha saltado tras el 25 cumpleaños de la cantante, donde en varias ocasiones se puso colorada por la actitud rebelde de su hija. Ver cómo celebraba su cumpleaños rodeada de botellas de whisky ha debido ser la gota que ha colmado el vaso de la preocupada mamá. Evitar que su hija vuelva a derrumbarse sobre un escenario y comience a tener una vida saludable son los objetivos primordiales de Germanota. Mientras Cintia intenta conseguir que su hija cuide sus hábitos alimenticios, ella ha decidido adentrarse en un nuevo proyecto. Desde hace unas semanas la joven participa como columnista de moda en la revista V Magazine.